Saludos mi gente de este canal La Playa TV, espero que todos se encuentren muy bien. Les traigo unos videos de la despedida de Polinardo Lalei, donde hicieron presentes sus amigos más allegados y también muchos influencers y personas que lo querían. A continuación vamos a ver el video y me dejan sus opiniones. Colombia y el mundo del entretenimiento y de la farándula se encuentran de luto tras la partida de este creador de contenido que con su trabajo, con su esfuerzo, se fue ganando poco a poco el corazón de todos los colombianos y también de fanáticos alrededor del mundo. Aunque por el momento no se sabe con claridad qué fue lo que realmente le sucedió. Pero ya todo este tema está en manos de las autoridades y se encuentra en investigación. Esperemos que pronto se sepa la verdad de todo lo sucedido. Y para que estés bien informado te invito a que te suscribas a este canal y a que nos dejes saber tus opiniones. Si quieres promocionar tu emprendimiento por medio de nosotros, puedes contactarnos por medio de WhatsApp y te brindaremos toda la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!